¿Qué es la saborología? Saborología es el nombre del nuevo documental realizado por AEG en su búsqueda por alcanzar platos multisensoriales, sostenibles, nutricionales y sabrosos. Saborología es además un viaje de ocho meses que lleva al espectador por todo el mundo recabando las opiniones y enfoques de expertos con diferentes perspectivas sobre temas candentes en la industria de la alimentación. El padre de la gastronomía molecular, Hervé Dís, que inventó el huevo perfecto, o el activista contra el derroche de comida, Tristan Stewart, entre otros, muestran su punto de vista sobre el sabor en los cuatro episodios de los que se compone el documental. En 1996-1997 descubrí que cocinar no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de temperatura. Saborología se ha presentado en Madrid con la colaboración del chef Diego Guerrero que lo explica así. Intentan un poco explicar cómo incide el sabor en la experiencia, cómo inciden ciertos aspectos, como el frío, como si el origen, por ejemplo, de un producto, de un alimento, de una raíz, puede incidir en el sabor, cómo puede afectar el frío, cómo puede afectar el calor, cómo la experiencia, más allá del hecho de comer solo, los intangibles, cómo pueden incidir en el sabor, a través de experiencias multisensoriales. Durante la presentación, Diego Guerrero ha interpretado cada episodio con un plato de su carta, transmitiendo a través de ellos las claves de cada episodio, origen, frío, calor y experiencia. El descubrimiento de la hoja de pandan en Tailandia, que inspira uno de sus platos, una hoja de begonia congelada sobre un cubo de hielo, una carne tratada con diversas técnicas de cocción y la recreación de un puerto de mar con una caja de mariscos, han sido las experiencias culinarias elegidas para demostrar cómo se alcanza el máximo sabor desde las nuevas técnicas culinarias. Además, el chef ha hecho hincapié en la importancia que tiene la conservación y el mantenimiento de los alimentos en la búsqueda del sabor. Hay algo muy positivo en estos vídeos que ha hecho AEG, en este documental, donde intenta concienciar a la gente en el correcto almacenamiento de las cosas. Todo esto, al final, no solo influye en el sabor, no solo influye en la textura, no solo influye en la apariencia, sino que también influye en algo social, en que no se tiren tantas cosas, porque parece que cuando vemos algo pocho, si se me permite la palabra, ya está malo, hay que tirarlo. Saborología podrá verse a partir del 4 de junio en el canal de YouTube de AEG España.